A ver ingeniero, denme las buenas nuevas de su bienestar, de no diabético ingeniero Mucha hambre, me da mucha hambre, bueno ya no, ya estaba fastidiado de ir al baño Andele, o sea, digo regularmente estoy en lugares donde hay baño, pero ir 10 veces, 15 veces es un... No, sí, pero ¿cuánto sacó la primera vez? La primera vez, 155, y voy en 140 ¡19! 119 Técnicamente a partir del viernes ingeniero, ya no es diabético, clínicamente hablando Bueno, pero tengo que seguir tomando el medicamento ¿El tratamiento? El tratamiento Sí, bueno, pero ¿vale la pena? Pregúntame yo Sí, no, pero que si no Es un falso A ver ingeniero, a ver ingeniero, platíqueme estas 24 horas ¿Qué ha tomado? ¿Qué ha tomado de medicina? Sí Nada Sí Pero, ¿se ha tomado el trajito, verdad? Pues un día sí, un día no, otro día tampoco, ya se me la llevo Ok, ahora, dígame qué malestares ha tenido en estas 24 horas No, pues ninguno Ninguno Bueno, ahora, hace tres meses, ¿cuánto traía? 555, de azúcar ¿Y qué malestares tenía? Ah, mis manos y mis pies ¿Qué más? Pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé, tenía muchos síntomas ¿Por ejemplo? Se llama neuropatía, ¿qué es neuropatía? Neuropatía, pues... ¿Qué traía? Entumecimiento de la palma, la planta de los pies y la palma de las manos, ¿está correcto? Sí, sí, eso ya lo dije Además, lo más importante, ¿qué era lo que no tenía? No tenía Algo que le da placer a una pareja Pues no, no teníamos mucho, mucho que ver Dígamelo ¿Qué no tenía? Él me quiere quemar en internet No, tienes razón Bueno, ahora, lea eso Bueno, ahí Digo, dónde está el azúcar Está incontinuo Glocusa Esto es como el glucómetro Mejor que el glucómetro Por eso, pero el valor es lo que abre Ok, denle la vuelta y muéstremelo Para que la gente no lo va a creer Ahí dice Enzimático Método enzimático Análisis de glucosa Resultado 89.0 Pero ahora la referencia es 70 a 110 Ahora técnicamente Que le dije hace 4 meses Ah que me iba Se me iba a quitar la diabetes con el traguito Punto, ahora Que significa ser 89 de ingeniero Pues que estoy perfecto Que ya no es diabético Bueno se me hace que se vuelva Mis viejos vicios de comida así Ah y se deja el trajito Bueno y luego Estoy viendo lo demás A ver si algo estoy mal En nada está mal, en nada Está usted perfecto En nada verdad Soy pobre y eso no me lo ha quitado el trago No, usted y yo vamos a hacer Una tonelada de dinero con el trabajo que vamos a hacer Con el arsénico ¿Se acuerda? Bueno ya estoy bien en todo Exacto ingeniero Por eso a pesar de que estaba Verdaderamente encarretado conmigo Lo lleve a rastros Estoy bien en todo Que felicidad Bueno Eso es una cosa ¿Y qué me va a decir a mí? Que odio los análices Además eso Odio los análices Se dice thank you very much Muchas gracias doctor Muchas gracias